Muy buenas a todos carpeanos y bienvenidos a un nuevo video Hoy os traigo la crítica de Dr. Strange, Dr. Extraño que pude ver el viernes por la noche en cines A continuación os dejo con mi opinión en colaboración con The Bass Blog ¡Comenzamos! Sin duda esta película es toda una experiencia sobre todo en el apartado visual La última de las entregas de Marvel prometía ser algo diferente y la verdad es que lo consigue En un primer tramo se nos presenta a Stephen Strange que es un dirujano Con mucho éxito dentro de su trabajo Todo cambia al tener un accidente de coche y le inmoviliza las manos por lo tanto ya no puede ejercer como tal A partir de aquí vemos un cambio de personalidad drástico en el personaje Que si soy sincero en algunos momentos llegó a conseguir que me cayera bastante mal Aunque de alguna forma es un cambio que puedes entender debido a lo que está sufriendo en ese momento el personaje Como por medios médicos no puede curarse decide buscar otra forma Y eso es lo que le lleva a Kamar Tak Aquí es donde el personaje vuelve a sufrir otro cambio de personalidad debido a todo lo que descubre Y mientras es entrenado por así decirlo en las artes mágicas vamos viendo una gran evolución en él Ya no solo en estas artes sino también a nivel personal La verdad es que mientras veía la película me sorprendía que el director fuera Scott Derrison Dirigió Sinister entre otras Su dirección me pareció muy buena Sobre todo en ciertas escenas que imagino que fueron complicadas de hacer por el abuso del CGI Y hablando de efectos especiales como dije al principio visualmente a mi me ha gustado mucho Las escenas en las que muestran poderes y magia me parecieron muy buenas y muy bien realizadas Si que es cierto que en algunos movimientos que realizan los personajes Se nota bastante que ellos son hechos totalmente por ordenador Pero por lo demás en aspecto visual me gusta mucho Paso a hablar del villano Mads Mikkelsen Interpreta a Caecilius Su interpretación está bastante bien Pero falla lo que fallan todos los villanos de todas las películas de Marvel Siguen sin sacarle el jugo a los villanos Pudiendo hacer que sean más duros o más malvados por así decirlo Siempre son villanos light Aunque este tiene una presentación muy buena y que la verdad es que da esperanzas Luego estamos ante el típico villano Marvel que ya todos conocemos Gratamente sorprendido también con la interpretación de Tilda Swinton Como la anciana Los que sigáis Doctor Strange en Comics sabéis que es el anciano Un hombre que envejece más lentamente que un humano cualquiera Cuando se anunció este cambio Muchos ya se pusieron en contra por el cambio del sexo del personaje A mi sinceramente me ha gustado mucho la interpretación de Tilda Lo mismo pasó con Mordo Ya que de este lo que han cambiado ha sido la raza del personaje Entre otras cosas Siendo interpretado por Chihuetel Ejiofor Personaje que espero y supongo dará que hablar más adelante En términos generales estamos ante otra buena película de Marvel Que es algo más seria que anteriores Pero que no deja el humor característico de la compañía Una película para entretener y divertir que es de lo que se trata Y que añade todavía más curiosidad por el universo cinematográfico de Marvel Para mi no es la mejor película de Marvel ni mucho menos Pero si la considero buena Y me apetece mucho ver como continúa la historia dentro de este universo Para terminar Gran banda sonora compuesta por Michael Giacchino Pero sin nada muy destacable como en otras de sus composiciones de anteriores películas Para mi es un 7 Ya hasta aquí el vídeo de hoy Esta ha sido la crítica a Doctor Strange Como habéis visto una película que me ha gustado bastante Aunque no está entre lo mejor de Marvel Como siempre recuerdo que Esto es una opinión personal Y no tiene por qué coincidir con la vuestra Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Da like, comparte y suscríbete Adiós Da like, comparte y suscríbete